Los Mechis TV Por fin nos vemos a la cara Detective John, hace tiempo esperaba este momento Opino lo mismo Detective Bruce Pero ya basta de perder el tiempo y dígame para qué me llamó Muy bien Detective John, hemos llegado al final del caso Por fin sabrá la verdad Escuche atentamente ¿Por qué apagaste la tele, Bri? Ay, Joe, ahora viene la parte en que el Detective Bruce le dice al Detective John Que las joyas de la señora Williams se las llevó su mayordomo Ah, pero lo atrapan antes de que despegue su vuelo y lo llevan a prisión Fin No, sos un spoiler ¿Un qué? Así se le dice a los que te cuentan el final de las películas Así que vos sos un spoiler Ay, como sea Joe, ya la vimos 10 veces Pero siempre se puede ver algo nuevo Me aburrió Ya sé, Bri ¿Y si hacemos nuestro propio programa de televisión? ¡Sí! Los Mechis TV Wow, el estudio quedó hermoso Siempre quise tener un programa de tele Bri, avísame cuando empezamos a grabar Ya estamos grabando, Joe ¿Qué? Que sí, sí, ya estamos grabando Pero avísame antes Eh, me... ¡Hola a todos! Bienvenidos al primer programa de Los Mechis TV Soy Joe, su anfitrión Y en el programa de hoy empezaremos con una receta increíble De manos del Chef Bri Vamos a la cocina Vamos a la cocina Dije a la cocina Ah, sí, sí, sí A la cocina, a la cocina ¿A dónde vas? ¡A la cocina! Show, muchas gracias por tu presentación Amigos, hoy les voy a enseñar a hacer una rica pizza Para eso, tomamos la masa de nuestra pizza Y vamos a darle forma Muy bien Sí Y ahora, como todo maestro cocinero Voy a hacerla girar Lo... Ahí Muy bien Sí Uy, ¿vamos a un corte? Eh, no, no, no hace falta No hace falta Eh, continuemos Sí Eh, vamos al postre Para eso, vamos a retirar Eh, las galletas caseras Que tenemos en el horno Ah, eh, bueno Por lo que vimos Eh, las galletas se quemaron un poco Pero no importa Pasemos al siguiente plato ¿A quién no le gusta la comida mexicana? A mí me encanta Y para eso tenemos nuestro primer ingrediente Son los famosos jalapeños Sí Por su color debe ser muy parecido al tomate Y me gusta mucho el tomate Así que lo voy a probar No, no, Bray No lo hagas Eh, corte Bray ¿Por qué pintaste toda la pared de verde? Se llama Chroma Show Y sirve para poner el fondo que quieras ¿Cómo? Sí, vos no querías ser el chico del clima Sí Entonces mira ¡Guau! ¡Me encanta! Ja, ja, ja Amigos, como pueden ver Esta semana tendremos un clima espectacular Guarden sus paraguas Porque mañana será un día muy soleado Eh, por las dudas Tengan su paraguas cerca Sí, eh, parece que lloverá un poco Pero no se preocupen Un poco de agua No le hace mal a nadie No No puede ser Lluvia de meteoritos No tengo un paraguas para meteoritos Ja, ja, ja Ah, je, je Falsa alarma No se preocupen, amigos Este tiempo está muy loco Tendremos una semana muy soleada Ja, ja, ja ¿Y esa foto? Ja, ja, ja Eh, vamos a un corte Vamos a un corte Ja, ja, ja Amigos, llegamos al final de nuestro primer programa de Los Mellis TV Sí, tuvimos algunos problemitas técnicos Pero lo importante es que estuvimos juntos y nos divertimos en casa Sí, todos podemos hacer nuestro propio programa de televisión estando en casa No se pierdan la próxima edición de Los Mellis TV Y suscríbanse a nuestro canal ¡Los esperamos! Fray, ¿quién corta? No importa, vos sonreí Bueno Si quieres ver más, suscríbete a nuestro canal